La subregión del Catatumbo aparece dentro de los mapas y factores de riesgo electoral que reveló la misión de observación electoral con miras a las elecciones legislativas del próximo 13 de marzo. Según la entidad, municipios como Convención, El Carmen, El Tarra, Acarí, Teorama, Tibú y San Calixto aparecen con riesgo extremo. Para el caso de esta última población, el personero José Luis Franco Pinzón detalló que se esperan garantías para la Jornada Democrática y que con excepción de los combates de los últimos días, de momento no se ha reportado amenazas por parte de los candidatos. De momento, el panorama es claro y se espera amplia participación de votantes para elegir congresistas y para el caso de municipios PDET como San Calixto, se elegirá el representante de víctimas del conflicto para las circunscripciones especiales de paz. Aunque por ahora existe relativa calma en San Calixto, la comunidad de la zona se mantiene en tensión por los últimos hechos de combates ante las elecciones presidenciales, situación que podría generar abstención en las urnas.